Vamos a nuestro primer contacto con exteriores, ahí está Leila Jiménez. Buenas tardes Leila. Sí señor, ¿qué tal Aníbal? Y estamos en la casa del pequeño Sander, un niño de 3 años, nuestro pequeño torero, así ya le estamos adoptando nosotros. Y les voy a mostrar por qué, justamente acá está Sander, ahí está practicando, vestido él correctamente como corresponde, ahí está, con el banderín. Y me estaba enseñando incluso algunas técnicas que yo de hecho no conocía, ¿verdad? Él se acaba de colocar su traje, ahí está. Alguna demostración, vamos a escuchar lo que le dice la mamá, la mamá le va a indicar, ¿eh? Hacia la luz, mi amor. Mira. A la cámara para poder grabarte papi, mira, acá. Dale, saludale, ole, dale, dale. Saludale a tu gente papi primero. Ahí está el pequeño Sander, él ya con sus diferentes técnicas, recién ya estaba acá con el toro practicando también. Y vinimos a hablar y a mostrar un poco su historia, porque él tiene que someterse a una cirugía. Hace un año me decía su mamá, doña Rosa, que él tuvo neumonía, estuvo varios días internado en terapia intensiva, intubado también. Y esto que lamentablemente derivó también en algunas complicaciones para su salud, doña Rosa. Sí, sí, él estuvo 42 días en terapia intensiva y 8 días en terapia intermedia. Él se destubó varias veces y le destubaron varias veces, porque él solo se despertaba y sacaba su tubo. Y entonces él descompuso todo lo que es su tráquea. Y por eso él se tuvo que hacer una trasquiotomía para poder salir de terapia, porque él no podía respirar, estaba pendiente del respirador. ¿Y ahora con su cánula él no habla? Él no habla. Sí, este 30 de julio va a ser un año que él entró en terapia. Y el 5 de septiembre él se hizo la tráquea. ¿Y en qué diagnóstico finalmente derivó toda esta situación? Él tiene una estenosis total subglótica, que quiere decir que está cerrado desde la cánula hasta las cuerdas vocales, tiene todo este achicado y está cerrado, ¿verdad? Y la operación que a él que se le tiene que hacer se llama laryngotrasqueoplastia, que es que le van a hacer un injerto como para que él pueda respirar otra vez en la nariz. Claro, porque eso a él le dificulta respirar y también hablar. Sí, él solamente respira por su cánula, él no respira nada de arriba. Y como nosotros hablamos por la entrada del aire a los pulmones, él no tiene esa entrada, entonces por eso él no habla. ¿La cirugía a la que él tiene que someterse? ¿Ya hay una fecha para eso? ¿Todavía no? No, todavía. En el Acostaño ellos lo que me dijeron es que ellos van a ver médicos del extranjero porque ahí no se hace la operación. Y lo que nosotros queríamos ver ya es hacerle acá o irnos a la Argentina a ver si podemos conseguir algo porque nosotros vivimos con la zozobra de todos los días que él se saque porque ya pasó que se sacó sin querer su tráqueo y que se tapó dos veces su cánula. Entonces vivimos con la zozobra y el quebranto que él se pueda sacar o se pueda atorar porque nosotros si él se llega a atorar su cánula nos vamos a llegar al hospital porque automáticamente se pone todo negro. ¿Ustedes están tratando ahora de conseguir los recursos para que él se pueda...? Sí, eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una rifa, una rifa como con casi todo fueron donaciones para poder solventar los gastos de lo que vamos a tener porque ya queremos ya que él se saque su cánula. Comentaba un poco también acerca de la rifa y cómo la gente puede acceder, además del costo. Veo que tiene varios premios, 20 premios y de esa manera, bueno, la gente va a poder retirar de repente algunos premios que se van a ser sorteados pero lo importante también es que es colaborar un poco con ustedes. Sí, la rifa se va a sortear por Facebook el 14 de julio y tiene como 20 premios y el costo de 10.000 guaraníes. Entonces la gente va a poder comunicarse también al número... ¿Te puede llamar el agente de Rosa también? 0984-106-961. Sí, 0984-106-961. Y también tenemos el de su papá que es 991-604-926. Bueno, los números habilitados entonces para colaborar también con esta familia, con este pequeño torero que sigue acá su práctica. Les cuento, nosotros estamos acá dentro de la habitación porque me decía el papá, también la mamá, él ahora no se puede exponer evidentemente porque por las bajas temperaturas, la humedad también, entonces le están resguardando aquí en la habitación. Sí, te escuchamos eso. ¿Cuánto sale la cirugía? ¿Cuánto es el dinero que ellos necesitan? En realidad todavía no tenemos presupuesto, pero como saben que si vamos a hacerle privado, lleva su costo siempre. O sea, no sabemos si es que necesitamos 20, 30 o 100 millones. ¿Dónde será la cirugía? No. ¿Dónde se podría hacer? No, no tenemos todavía. Este jueves tenemos una cita con un otorrino y él nos va a estar dando el monto y nos va a estar diciendo cómo va a ser. Porque en el Acosta Ñu, ellos nos dijeron que ellos iban a conseguir los médicos en el extranjero, pero no nos dan fecha. No nos dan fecha y nosotros no dormimos todo, dormimos y cada rato nos despertamos mirando si él respira, si él no respira, si estamos viviendo. Y como una cruzada, ellos no pudieron gestionar para que él pueda ir a un centro médico, a otro país que pueda ir a un hospital en Buenos Aires, en San Paulo, a otro lugar. Suelen hacerlo, por ejemplo, a Algarrahan. Sí, por eso. Ellos tampoco con el ministerio no vieron esa posibilidad desde la Acosta Ñu. Sí, ellos están viendo ese, pero no nos dan fecha, pues. Nos dijeron en agosto puede ser, en septiembre puede ser, pero tampoco nos dicen si vamos a hacer ya... Para agosto ya va a ser. Entonces nosotros nos vamos a tranquilizarnos más y esperar que pase por lo menos esté frío, porque en el frío le da más... Él tiene que estar 100% para su operación, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos es recaudar fondos e irnos al extranjero o ver acá en la parte privada. Está bien, autogestionar, ¿verdad? Porque no hay derecho para seguir esperando. No tiene por qué seguir esperando. Al contrario, si está bien de salud, si se encuentra bien, este es el momento para hacer la cirugía. Uno no puede estar esperando eternamente a que a lo mejor la situación después no se dé o que él ya sea demasiado grande como para procesar ese cambio en su vida. Mirá, porque Alexander es un divino, es un divino. Guapísimo. Bueno, ojalá puedan juntar. La rifa entonces es 0984-106-961. ¿Cuánto sale la boleta? 10.000. Bueno. ¿Cuál es el primer premio? Me interesa ya. 300.000 en efectivo. ¡Epa! ¿Viste? Con un 10.300. Con un 10.300. Genial. Gracias. Gracias, Leila. Hasta luego. Mirá lo que dice el traje de torero. Mirá, mirá el truco. De todos los movimientos.